Música Muy buenas amantes de la historia, hoy me encuentro aquí en los límites con el Agustino y Barros Alto Muy cerca, como ya pueden ver al frente, el cementerio Prevítero Maestro Pero hoy mi visita es para ver el estado actual de cómo se encuentra la agricultura del Ángel de la Resurrección Como pueden ver, aún el ingreso está restringido a esta zona por obvias razones Y es así como se encuentra el estado actual, ya restaurada hace algunos días, calculo creo el 26, 25 de este mes Esta escultura que estuvo por mucho tiempo abandonada, incluso no hace mucho El alcalde Castañeda también le realizó un mantenimiento y supuestamente una restauración fácil que ha sido parte de esto rumbo a su bolsillo Pero bueno, esa es una historia aparte para otro video Como ven, el estado actual de la escultura se encuentra reluciente Una escultura con mucha historia Hecha en una fundición francesa, el Malet de Ovne, en Francia Aproximadamente en 1866 Esto nos denota muchas cosas Que puede haber sido testigo mudo Y haber visto silenciosamente Las murallas de Lima que se encontraban exactamente a pocas cuadras Donde se encuentra hoy La iglesia de Maravillas Y justamente ese era el portal de Maravillas El nombre que tenía el portal de ingreso al cementerio Permítero Maestro, mucho antes que exista el cementerio El Ángel En este lugar se encontraba también detrás Antes que exista el cementerio de 1959 La hacienda Cheta Que luego pasó a manos de la Beneficencia Los terrenos Y posteriormente en el 59 Pasó a ser el cementerio en su primera construcción La que vemos en este momento Entonces tenemos una escultura francesa Una de tantas en el Perú Y sin equivocarme de repente Haciendo sumas y restas 1866 Entonces eso sería prácticamente La escultura o la tercera escultura Más antigua de Lima La primera fue la de Simón Bolívar La que está frente al Congreso La segunda es la ya olvidada Y hasta ahorita sucia y abandonada La escultura de Cristóbal Colón En la avenida del mismo nombre Y esta podría ser la tercera La fundición Palé de Osme Tiene muchas esculturas en Lima Que sería interesante recorrer y verlas Voy a hacer un video acerca de esta fundición Que muchos no conocen Entonces este es el estado actual Como les cuento Al fondo podemos ver Tras ese telón verde Que están restaurando La fachada del cementerio El Ángel Estas esculturas que ven ahí Incrustadas en la pared Son hechas por el artista plástico Ya fallecido Fernando de Cislo Entonces vemos que se está trabajando En este nuevo proyecto De restauración De más esculturas de Lima Cabe notar que tenemos una base Que es de mármol Asumo yo Como que se ve algo rara No sé, me parece Pero en fin Ya esos son otros detalles Al menos tenemos un avance En lo que es la restauración De esculturas en Lima Aparte esta escultura Ha estado por mucho tiempo Pintada de blanco Sobrepintado Sobrepintado Así que ha sido Bastante trabajo Para las personas Que han restaurado esta escultura Bueno, seguimos ahora Rumbo al centro de Lima A buscar un poco De más historias Historias Que yo les voy a contar Muchas gracias Hasta el siguiente video Hasta luego Chau Chau